Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Cosas que nadie ha oído ni siquiera pensado. ¿Usted se imagina lo que significa lo que el Señor quiere hacer para todos nosotros? El Señor, el Espíritu Santo les enseñará. Oigan, en Juan 14, 26 dice el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas. Y además de enseñarles, les va a recordar todo cuanto yo les he dicho, dice el Señor. Todo lo que yo les he dicho lo va a recordar el Espíritu Santo. ¿Por qué necesitamos tener el Espíritu Santo? Para que nos recuerde lo que el Señor nos ha dicho. El Evangelio nos va a tener una experiencia tremenda, saber que el Evangelio es el verbo de Dios, es Jesús mismo hablándonos y nos va a recordar todo lo que nos ha dicho. Pero también nos va a enseñar las cosas que necesitamos aprender, necesitamos aprender. No nos cansaremos de aprender porque el Espíritu Santo es el que nos va a enseñar. ¿Y qué nos va a enseñar? A ser como la Virgen María, que seamos capaces desde adentro agradecer al Señor. Imagínese usted la oración que la Virgen llena del Espíritu Santo fue capaz de decir, mi alma alaba al Señor. ¿Cómo? Mi alma alaba al Señor. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Porque es una cosa de adentro hacia afuera, una manifestación sobrenatural. No la entendemos, no la comprendemos. La razón nos hace irnos a otro lado. Pero cuando estamos en esa experiencia de entrar en el cuarto, cerrar la puerta, y entra en tu cuarto, dice el Señor, el experto en oración. Entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora al Padre que está en lo secreto. El Padre que está en lo secreto te enseñará. ¿Y qué te va a enseñar? Mire ese Salmo 103. Bendeciré al Señor con toda mi alma. O sea, como la Virgen María. Mi alma alaba al Señor. Bendeciré con todo mi ser su santo nombre. Bendeciré al Señor con toda mi alma. No olvidaré ninguno de sus beneficios. Porque es que se nos olvidan muchas cosas de las que Dios nos ha dado. Y cuando vienen las crisis, entonces se nos olvida. Y entramos en crisis. No. Bendeciré al Señor con toda mi alma. No olvidaré ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas mis maldades. Y quien sana todas mis enfermedades. Perdona y sana. Precisamente el pecado nos llevó a nosotros a la enfermedad. Pero también el Señor nos da la oportunidad de... Él es quien nos perdona todas nuestras maldades. Quien sana todas nuestras enfermedades. Quien libra mi vida del sepulcro. ¿Para qué? Para que tengas vida. Y esa vida sea contagiosa. Esa vida la pueda transmitir. No en la amargura que transmite amargura. Y entonces de eso da. Porque no tiene otra cosa que dar. Pero si tiene... Si usted se deja enseñar por el Espíritu Santo. Y si se deja... ¿A qué viene el Espíritu Santo? A enseñar y a recordar. ¿A qué es lo que viene el Espíritu Santo? A enseñar y a recordar. Dice poco después. O sea, del anuncio añadido por Jesús. Pero el paráclito. El Espíritu Santo. Que el Padre enviará en mi nombre. Os lo enseñará todo. Y os recordará todo lo que les he dicho. El Espíritu Santo será el consolador de los apóstoles y de la iglesia. Siempre presente en medio de ellos. Aunque invisible. Como maestro de la misma buena nueva que Cristo anunció. Las palabras enseñará y recordará. Significa no solo que el Espíritu a su manera seguirá inspirando la predicación del Evangelio de salvación. Sino que también ayudará a comprender el justo significado del contenido del mensaje de Cristo. Asegurando su continuidad e identidad de comprensión en medio de las condiciones y circunstancias mudables. El Espíritu Santo pues hará que en la iglesia verdure siempre la misma verdad que los apóstoles oyeron de su maestro. Esto es de la encíclica del Espíritu Santo del Papa San Juan Pablo II. Mire, de verdad que yo les recomiendo esta encíclica. Yo la vi por ahí en la librería. Está así que búsquenla. De verdad que vale la pena tenerse, sentarse un ratito. Porque lo que dice es en una forma muy sencilla. Pero tan profunda justamente de la acción importante del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Los apóstoles al transmitir la buena nueva se reunieron particularmente. Los apóstoles al transmitir la buena nueva se unirán particularmente al Espíritu Santo. Así sigue hablando Jesús. Cuando venga el paráclito que yo os enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, él dará testimonio de mí. Pero también vosotros seréis testimonio porque estáis conmigo desde el principio. Por eso los discípulos se convirtieron en qué? En testigos auténticos de la resurrección. Y esa predicación realmente tan particular y tan especial de Pedro allá cuando se convirtieron en más de tres mil personas. Pero por qué fue? Porque fue muy contundente y él lleno del Espíritu Santo. Y por eso les dijo al que ustedes mataron colgándolo de un madero ha resucitado y nosotros somos testigos. Por eso el Espíritu Santo hace de nosotros testigos de la resurrección. De un Dios que está vivo y resucitado. Que sigue actuando hoy en medio de nosotros. Que nos mueve, que nos enseña y nos recuerda y nos ayuda a comprender. Porque a veces repetimos como loros un texto del Evangelio. Pero resulta que no hemos comprendido. Y de esa comprensión solo nos la viene dar el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Por eso necesitamos prepararnos. Hay muchos sitios de mañana en la noche donde están reunidos los cristianos, los creyentes, los que desean tener esta experiencia profunda del amor de Dios en cada uno de sus corazones. Para prepararse para el domingo, vivir la gran experiencia de lo que el Señor hace. Con la Iglesia Universal. Porque la Iglesia es la portadora de esta gracia tan extraordinaria y tan especial. Por eso tenemos que ir a la celebración del domingo a la Eucaristía. Porque hay en ese momento la invocación del Espíritu Santo pidiendo al Señor ese renovarnos en espíritu y verdad. Necesitamos del fuego del Espíritu para que de verdad nosotros nos convirtamos a lo que somos. Y estamos en el servicio del Señor. Tengamos fuego en el Espíritu para servir con alegría, con gozo y paz en cada uno de nuestros corazones. Y los que no han tenido una experiencia puedan experimentar el gozo de la presencia del Espíritu Santo que es una realidad. Él está en cada uno de nosotros. Él se mueve dentro de cada uno de nosotros. Y Él no puede seguir siendo en nosotros. Como nos dice el predicador de la Casa de la Pontificia allá en el Vaticano, el Cardenal Rainero Cantalamesa. Dice, no puede ser el Espíritu Santo más un preso de lujo en cada uno de nuestros corazones. Tenemos que dejarle que actúe. Por eso tenemos que permitirle a Él la libertad. Porque es que Dios respeta nuestra libertad. Y si nos quedamos callados y no tenemos el conocimiento amplio justamente de esta gracia renovadora dentro de nuestra fe, pues nos vamos a quedar en el aparato. No, tenemos que vibrar con el fuego que da el Espíritu Santo. Con lo que Él hace de cada uno de nosotros. Sus testigos ardientes y fervientes de un Jesús que está vivo y resucitado. Y que sigue actuando hoy en medio de nosotros. Que sigue sanando, que sigue liberando, que sigue obrando poderosamente en cada una de nuestras vidas. Bendigamos. O sea, por eso nosotros vamos a ir el domingo a la celebración de la Eucaristía. Y con todas las ganas, con todo el acoro. Bendigamos al Señor que es el Rey del Universo. Aleluya. Bendigamos al Señor que es el Rey del Universo. El Espíritu Santo nos va a dar a nosotros el poder para proclamar la fuerza que tiene cuando la persona ha tenido la experiencia. Ha dejado que el Espíritu Santo actúe. Y vamos a decir, bendigamos al Señor que es el Rey del Universo. Aleluya. Vamos a una pausa y volvemos nuevamente con ustedes. ¿Cómo podemos nosotros entender y comprender, entender y comprender lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros? Hay dos verbos que nos ayudan en este versículo 26. Juan 14, 26. El Espíritu Santo les enseñará. Eso lo dice el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo les enseñará, enseñará todas las cosas. Y les recordará. A ver, ¿les qué? Les enseñará y les recordará todo. Todo cuanto yo les he dicho, dice el Señor. Entonces, ¿cómo nos vamos a tener nosotros la oportunidad de recordar lo que el Señor nos ha dicho? Por eso necesitamos nosotros tener, primeramente leer y releer el Evangelio. Y esperar de que el Señor nos ayude, que el Espíritu Santo nos ayude para que nos enseñe. Porque necesitamos cada día aprender más. ¿Quién se quedó en la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Y qué quiere hacer el Espíritu Santo en la iglesia? Enseñar y recordar. ¿Recordar qué? ¿Lo que el mundo nos está enseñando? No, recordar lo que el Maestro Divino, el Maestro, el Señor Jesucristo, nos ha enseñado. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado en esta tierra? Que ha venido Dios mismo y ha tomado la limitación. Dios mismo tomando la limitación del tiempo y el espacio. Dios mismo haciéndose uno como nosotros, uno en nosotros y uno por nosotros. ¿Y qué viene a hacer el Espíritu Santo? A enseñarnos todo lo que el Señor nos ha dicho y a recordarnos, a recordarnos. Porque es precisamente el Espíritu Santo el que le da fluidez a esa enseñanza, a esa oración. Porque cuando nosotros tenemos al Evangelio en nuestro corazón, ya la razón queda inoperante y empieza a tener una experiencia tremenda que de la abundancia del corazón habla a la boca. Me encanta detenerme un poco en la encíclica de San Juan Pablo II sobre Espíritu Santo y se refiere justamente a este enseñar y recordar. Dice, poco después del citado anuncio, añade Jesús, pero el paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Enseñará? Y recordará todo lo que yo les he dicho. El Espíritu Santo será el consolador de los apóstoles y de la iglesia, siempre presente en medio de ellos. Aunque invisible, como maestro de la misma buena nueva que Cristo anunció, las palabras enseñará y recordará significa no solo que el Espíritu a su manera seguirá inspirando la predicación del Evangelio de salvación, sino que también ayudará a comprender el justo significado del contenido del mensaje de Cristo. Por eso es tan importante que nosotros nos abramos a la gracia y a la acción poderosa del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Es vida, es Dios mismo dentro de cada uno de nosotros. Es dejar actuar ese Espíritu Santo que está dentro de nosotros porque le hemos recibido cuando fuimos bautizados. Mire, qué regalo tan grande y extraordinario tenemos cuando vamos al sacramento del bautismo y Él permanece en cada uno de nosotros. Él no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros. Bien le decía el Señor a los discípulos, ese día comprenderán que yo estoy en el Padre, el Padre está en mí y yo en vosotros. Saber que Dios Espíritu está en cada uno de nosotros. La presencia de Dios que es uno y Dios es uno y trino está en cada uno de nosotros. Ese día comprenderán que yo estoy en el Padre. El Padre está en mí y yo en vosotros. Sólo el Espíritu a su manera seguirá inspirando la predicación del Evangelio de salvación, sino que también ayudará a comprender el justo significado del contenido del mensaje de Cristo. Ayudará a comprender. Este es un regalo, una gracia especial del Espíritu Santo que nos da que nosotros podamos comprender el justo significado del contenido del mensaje de Cristo, asegurando su continuidad e identidad de comprensión en medio de las condiciones y circunstancias mudables. El Espíritu Santo pues hará que en la iglesia perdure siempre la misma verdad que los apóstoles oyeron de su maestro. Mire, mire, este es tan bello. El Espíritu Santo pues hará que en la iglesia perdure siempre la misma verdad que los apóstoles oyeron de su maestro. Los apóstoles al transmitir la buena nueva se unirán particularmente al Espíritu Santo y así sigue hablando Jesús. Cuando ven el paráclito que yo os enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, pero también vosotros daréis testimonio porque estáis conmigo desde el principio. De verdad que cosa tan extraordinaria ese don, ese regalo, esa manifestación del Espíritu de Dios. Fíjense que los apóstoles, ¿qué pasó cuando la crucificación? Bueno, ustedes te llenaron de miedo, estaban asustados, el que estaba por allá era Pedro y lo negó, Judas que lo entregó y Juan que, bueno, como todo joven que siempre son arriesgados, está por ahí, pero después de todo eso, por eso me encanta cuando San Juan Pablo II dice en la encíclica que el Espíritu Santo vendrá a causa del derramamiento de la sangre de Cristo. Por eso hay un texto que dice, he venido a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que estuviese ardiendo, pero antes tengo que pasar por un bautismo de sangre. Antes tenía que pasar justamente ese gran momento de la pasión muerte del Señor. Y después de la resurrección, el Señor viene y derrama su gracia, su espíritu, para todos. Por eso la promesa del Espíritu Santo es para toda carne. Usted es de carne, querido red oyente. Ah, la promesa es para usted, para mí, para todos los que están oyendo en este momento. Vamos a prepararnos con muchísima alegría y mucha gracia de Dios para que esa presencia del Espíritu Santo se manifieste en cada uno de nosotros. No me cansaré de decirles lo que dice el predicador de la Casa Pontificia allá en el Vaticano, el Cardenal Rainero Cantalamesa, que habla bellísimo del Espíritu Santo. Y si quieren, busquen por YouTube una enseñanza de Espíritu Santo de este, justamente, este predicador que Rainero canta a la mesa, hablando sobre Espíritu Santo. Eso es algo apasionante. Y no es nada, que él no quería saber mucho de eso y de buenas a primeras le invitaron a ir a un retiro y cayó en ese retiro, que era un retiro de estos que se dictan en renovación. Y, bueno, lo cierto fue que el Señor tocó ese corazón y lo volvió de verdad para Dios de una forma tan grande y tan extraordinaria. Tanto que tiene 37 años predicando en la Casa Pontificia. ¿Por qué? Porque tiene esa gracia, esa unción del Espíritu Santo. Porque mientras no haya la gracia del Espíritu Santo, pues no tenemos eso que el Señor nos dice y nos enseña, que Él nos ayuda a comprender el justo misterio, porque es misterio todo el Evangelio, todo este regalo que el Señor nos da. Por eso es que es importante que nosotros podamos recibir esta gracia especial y que nos preparemos. Porque por eso mañana, sí, el sábado en la noche, aquí en Radio Natividad, Preparación, Iglesia Santísima, muchos, muchos sitios están en esa preparación. ¿Pero para qué? Para vivir una experiencia fuerte, fuerte del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Recordemos que el Espíritu Santo no es fuego, no es agua, no es viento, no es paloma, no. Esos son los signos bajo los cuales nosotros podemos tener un poquito, un poquito así, un poquito una chispita del poder que tiene el Espíritu Santo y que se manifiesta en cada una de nuestras vidas. ¿Ya han pensado alguna vez en una fuente, en una corriente, la fuerza que tiene el agua? Estos días hablábamos con alguien que tiene esta experiencia y decía cómo se había roto un tubo, de los tubos matrices y estaban haciéndolo todo, lo que podían hacernos fuera que fuera a ocurrir lo que había ocurrido en estos días anteriores, que un tubo de esos se rompió y se llevó cinco casas por delante. O sea, increíble la fuerza del agua, ¿no? El fuego, el viento, un viento urbacanado no arranca de raíz un árbol, un fuego no arrasa, así es que opera y actúa el Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Por eso, abrámonos a la acción poderosa del Espíritu Santo y dejaremos nosotros de ser esos cristianos, bobolicones que vamos a misa de vez en cuando, que no buscamos de Dios, que no palpitamos con el fuego del Espíritu Santo en nuestros corazones, que no tenemos experiencia de Dios, por lo tanto, es como si Dios no nos dijera nada. ¡No! Necesitamos del fuego del Espíritu Santo que nos da vida en el Espíritu. Por eso, el Señor, y la promesa es para todos. Después de todo esto nos dice la profecía del profeta Joel, nos dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre los hijos, las hijas, los que están fuera, los que están lejos, todos, todos vamos a recibir esta gracia del Señor. Señor, ya la tenemos, pero tenemos que dejar que esa gracia y ese poder de Dios que está en cada uno de nuestros corazones se manifieste y actúe para que nosotros seamos verdaderos y auténticos cristianos con fuego ardiente en nuestro corazón y así podremos servir al Señor con la alegría, el gozo y la paz que el Espíritu Santo da a cada una de nuestras vidas, sin cansarnos, sino de verdad incansable para trabajar en la extensión del reino de los cielos. Vamos a una pausa musical y volvemos nuevamente con ustedes. Desde ya puedes acceder a nuestra plataforma interactiva www.soundcloud.com slash radionatividad www.soundcloud.com slash radionatividad donde podrás escuchar y descargar nuestros audios en línea. Si te perdiste de algún evento, tu programa favorito, conéctate a www.soundcloud.com slash radionatividad slash radionatividad No dejes que los demás te lo cuenten y dale replay www.soundcloud.com slash radionatividad Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Mira, mis queridos oyentes de Radio Natividad, cuando se tiene una experiencia del encuentro con Jesucristo, pues hay una manifestación sobrenatural de la tercera persona, el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué escribe lleno del Espíritu Santo San Pablo? En el Gálatas 4, 5, 16, dice Vivan según el Espíritu, no busquen satisfacer sus propios malos deseos. ¿Qué, qué? Vivan según el Espíritu, no busquen satisfacer sus propios malos deseos, porque los malos deseos están en contra del Espíritu. Y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Porque los malos deseos están en contra del Espíritu. Y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por eso se contrista el Espíritu Santo cuando nosotros esténamos con pensamientos horribles, cuando estén imágenes que las dejamos, que se queden en nuestra mente. Entonces, mire, porque los malos deseos, esto lo dice Gálatas 5, del versículo 17 en adelante, porque los malos deseos están en contra del Espíritu. Y el Espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros, y por eso ustedes no pueden hacer lo que quieran. Pero si el Espíritu Santo los guía, entonces ya no estarán sometidos a la ley. Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos, cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos, practican la brujería, mantienen odios, discordias, celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, ¿qué qué? Causan rivalidades, ¿qué qué? Que causan rivalidades, divisiones, partidismos, son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he dicho, que los que se portan así no tendrán parte en el reino de Dios. Palabra de Dios. Que alabamos Señor. Por eso necesitamos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos convence a nosotros de pecado, de justicia y de juicio. Es en el capítulo 2 de esta encíclica del Papa San Juan Pablo II, dice cuando Jesús durante el discurso del cenáculo anuncia la venida del Espíritu Santo a costa de su partida y promete si me voy, os lo conviene. Precisamente en el mismo contexto añade y cuando él venga convencerá al mundo en lo referente a pecado, convencerá al mundo en lo referente a pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. El mismo paráclito y espíritu de verdad que ha sido prometido como el que enseñará y recordará y dará testimonio de que guiará hasta la verdad completa. Con las palabras citadas ahora es anunciado como él que convencerá al mundo en lo referente a pecado, en lo referente a justicia y en lo referente a juicio. El significativo parece también el contexto. Jesús relaciona este anuncio del Espíritu Santo con palabras que indican su propia partida a través de la cruz, incluso subraya su necesidad. Os conviene que yo me vaya porque si no me voy, no vendrá a vosotros el paráclito. Pero lo más interesante es la explicación que Jesús añade a estas palabras, pecado, justicia y juicio. Dice en efecto, él convencerá al mundo en lo referente a pecado, en lo referente a justicia y en lo referente al juicio. Él convencerá al mundo. ¿Al mundo? En lo referente a pecado, a justicia y a juicio. A justicia y a juicio. Dice, él convencerá al mundo en lo referente a pecado y en lo referente a justicia, en lo referente a juicio, en lo referente a pecado, porque no creen en mí. ¿Qué qué? En lo referente a pecado, porque no creen en mí. Dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo referente a pecado, porque no creen en mí. Lo referente a justicia, porque me voy al Padre y ya no me veréis. Y en lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. En el pensamiento de Jesús, el pecado, la justicia y el juicio tienen un sentido muy preciso, distinto de que quizá alguno sería propenso a atribuir a sus palabras independientemente de la explicación de quién habla. Esta explicación indica también cómo conviene entender aquel convencer al mundo que es propio de la acción del Espíritu Santo. Aquí es importante el significado de cada palabra, como el hecho de que Jesús las haya unido entre sí en la misma frase. En este pasaje, el pecado significa la incredulidad en Jesús, en que la incredulidad que Jesús encontró entre los suyos. Jesús empezó, empezando por Nicodemo. Empezando por, perdón, empezando por sus conciudadanos de Nazaret significa el rechazo de su misión que llevará a los hombres a condenarlo a la muerte. Cuando seguidamente habla de justicia, Jesús parece que piensa en la justicia definitiva del Padre le dará, rondándole la gloria, rondeándolo con la gloria y la resurrección en la acción del cielo. Voy al Padre a su vez en el contexto del pecado y de la justicia entendiendo que el juicio significa que el Espíritu de la verdad demostrará la culpa al mundo. En la condena de Jesús a muerte en cruz y sin embargo Cristo no vino al mundo para juzgar y condenarlo, Él vino para salvarlo y de eso sólo nos convence a nosotros el Espíritu Santo porque Él es el que nos convence y nos introduce en la verdad. Ya decíamos que el Espíritu Santo nos viene a enseñar, nos viene a recordar, pero también nos viene a entender porque necesitamos tener ese entendimiento que sólo lo da el Espíritu Santo en lo referente a la persona de Jesucristo. La mayor manifestación del amor de Dios fue habernos entregado a su Hijo Jesucristo. No había solución para la humanidad, no había la forma de salvarlo y fue cuando el Señor promete yo mismo en persona iré a salvarlos y quién es el que vino a salvarlos Jesús que vino a darnos a nosotros la vida y la vida en abundancia que vino a dar la vida vino a morir derramar hasta la última gota de su sangre para qué para limpiar a toda la humanidad y por eso después de todo esto nos dice la promesa del profeta Joel que me gustaría que la busque Ali profeta Joel como dice esta profecía que es justamente tan actual verdad y saber que como nos dice el Papa San Juan Pablo II referente a la persona del Espíritu Santo que nos viene a convencer de pecado de justicia y de juicio Jesús viene a quitar a borrar a buscar y salvar lo que estaba perdido en el capítulo 3 vamos a encontrarnos la profecía de Joel que es tan actual eso es lo que por eso nos vamos a preparar por eso este día hoy mañana mañana ya es sábado o sea esa preparación para el domingo estar ojalá estuviese en la iglesia abarrotada de gente buscando buscando el ser lleno del Espíritu Santo porque es un momento tan grande y tan extraordinario fíjese que empieza la actividad con la oración hermosísima que se llama la secuencia sobre Espíritu Santo la profecía de Joel ¿qué es lo que nos dice Alí? dice después de estas cosas derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad los hijos e hijas de ustedes profetizarán los viejos los viejos tendrán sueños los jóvenes visiones también sobre siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días mostraré en el cielo grandes maravillas y sangre fuego y nubes de humo en la tierra el sol se volverá a oscuridad la luna como sangre antes que llegue el día del Señor día grande y terrible cuando la crucificación del Señor hubo eclipse un eclipse una oscuridad tremenda y una manifestación de la misma naturaleza llorando el sacrificio de Jesucristo la misma naturaleza por eso necesitamos nosotros tener y entender qué sucede cuando viene esa manifestación sobrenatural de los que creemos y cuando hubo la manifestación natural eso fue precisamente también en esta experiencia de las nueve de la mañana que todo el mundo dijo eso están borrachos pero si apenas son las nueve dice Pedro entonces quiere decir que fue una manifestación a qué horas va usted a estar precisamente en la iglesia a ese momento para vivir revivir todo lo que el Señor nos ha prometido en la iglesia para que se siga renovando la iglesia y podamos tener muchos sacerdotes santos muchos laicos comprometidos al servicio de la evangelización muchos laicos comprometidos al servicio de ese sacerdocio común de los fieles en la iglesia doméstica que necesitamos nosotros primeramente convencer nuestra familia con nuestro testimonio para que podamos entender y comprender las maravillas que el Señor quiere hacer en nuestra familia porque queremos apropiarnos de la promesa cree en Jesucristo y te salvarás tú y tu familia les decía que el domingo en la celebración de la Eucaristía se empieza justamente la celebración con lo que se le dice un himno hermosísimo que se llama la secuencia del Espíritu Santo y eso es esa petición pidiendo al Señor la gracia que renueve en cada uno de nuestros corazones lo que ya nos ha dado a nosotros en el bautismo pero es que necesitamos ser renovados en lo más profundo de nuestro ser para vivir nuestra vida de auténticos cristianos y la secuencia dice así ven Espíritu Divino manda tu luz desde el cielo Padre amoroso del pobre donde los dones espléndido luz que ilumina las almas fuente del mayor consuelo ven dulce huésped del alma descanso en nuestro esfuerzo tregua en el duro trabajo brisa en las horas de fuego gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos llega hasta el fondo del alma divina luz y enriquecenos mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro mira el poder del pecado cuando tú no envías tu aliento riega la tierra en sequía sana el corazón enfermo lava las manchas infunde calor de vida en mi hielo doma el espíritu indómito y guía el que tuerce el sendero reparte tus siete dones según la fe de tus siervos por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su éxito salva al que busca salvarse y danos de gozo eterno amén amén entonces este es el momento y es un día muy especial domingo día de pentecostés hay dos domingos que son extraordinarios y especiales dentro de toda la liturgia de nuestra iglesia que es el domingo de la resurrección y el domingo de pentecostés entonces no nos podemos perder este domingo ir a la celebración de la eucaristía ¿para qué? para ir a pedirle al señor que renueve nuestra fe nuestra confianza que nos dé más de su santo espíritu que nos haga valientes testigos de la resurrección quisiera contarles ya casi que estamos para hacer mi testimonio yo era una persona que quería hablar de las cosas de Dios pero no lo podía hacer tenía mucho miedo escénico y un buen día en una preparación justamente a pentecostés me encontré una cita bíblica de Timoteo me parece Timoteo que dice yo no les he dado un espíritu de temor ni de miedo sino un espíritu de valentía y empecé a orar en mi preparación a pentecostés pidiendo ese espíritu de valentía y por eso hermanos que me oyen que siempre me escuchan que me encanta hablar del señor que hablo con mucho sobre salvación con mucha fe que gracias de Dios pero eso no es mío es el espíritu santo porque él me dio me quitó ese miedo escénico y ahora lo puedo hacer por donde me toque hacerlo lo hago por televisión por radio en una enseñanza en lo hice varias veces en el velódromo o sea porque se cumplió en mí el pedir esa gracia del espíritu santo y él me hizo mi valiente testigo de la resurrección si el señor lo hizo conmigo con usted también querido radio oyente pida espíritu santo pida esa gracia y usted va a ver como el señor va a ser de usted un instrumento de salvación en medio de este pueblo hay una manifestación sobrenatural que tiene que notarse que se te note que se te note que tú alabas al señor que es lo que va a notar la familia suya que es lo que va a pasar con su familia cuando usted vea cuando vean el cambio la biblia abierta ya no porque saca una biblia debajo del brazo no 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 sino porque usted tiene un testimonio que mueve a su familia dicen la alegría dice en los que se dejan llevar por el espíritu santo produce amor es una característica de una persona que está en la onda del espíritu alegría alegría ¿sabe lo que significa que sea capaz de cambiar su amargura por alegría? paz una persona que nada puede dañar esa paz que sobrepasa todo entendimiento porque la paz no es un sentimiento sino Jesucristo en usted paciencia oh Dios mío la paciencia oigan mis queridos papás mamás hermanos hermanos de la fe paciencia con sus seres con sus hermanos de la fe paciencia oigan amabilidad con nuestros hermanos de la de la comunidad amabilidad bondad fidelidad humildad dominio propio ¿qué? dominio propio ¿qué es el dominio propio Isidra Méndez? no dejarnos llevar por nuestro ímpeto por nuestros momentos de pasión de momentos de las respuestas que dañan a la que haya dominio que haya es un fruto del Espíritu Santo en nosotros los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos si ahora vivimos por el Espíritu dejemos también que el Espíritu nos guíe no seamos orgullosos ni sembremos rivalidades y envidia entre nosotros oiga tengamos cuidado porque tenemos si muy bien muy bueno se trabaja en la obra de Dios pero cuidado con lo que nosotros hacemos con nuestros hermanos de la fe cuidamos cuidemos a esos hermanos que se acercan con tanto sacrificio y tanta pero también con el deseo de recibir la ternura y la amabilidad de nuestros hermanos de la fe a nuestra familia a nuestros seres queridos como los vamos a llevar al Señor si nos vivimos con amargura dando portazos y dando respuestas duras como le vamos a decir tienen que ir a misa no eso no lo va a entender eso lo va a rechazar pero cuando tenemos ternura y amabilidad y nos desprendemos de las cosas que tenemos para nosotros y somos capaces de servirle a esa persona a esa persona que llega a la casa que es que no que bueno que no es muy simpática y que es de la familia pero que tiene la nariz perfilada porque y tan pálido y necesita comer y entonces usted es capaz de compartir su comida la única que tiene la comparte porque usted tiene esa capacidad de hacer de sacrificarse de aprender del maestro que se sacrificó siendo de condición divina no se aferró celoso la igualdad con Dios sino que se rebajó y tomó la limitación del tiempo y el espacio se hizo uno como nosotros uno en nosotros y uno por nosotros y fue capaz de llegar al calvario ¿para qué? para sacrificarse para que nosotros tengamos vida en abundancia aleluya gloria a Dios bendito sea Dios entonces preparémonos porque viene algo muy pero muy bueno otra cosa que queremos recordarles a ustedes no dejen que esos niños crezcan sin el bautismo le estamos negando justamente que reciban gracias muy grandes y extraordinarias como la primera la de ser hijos de Dios en el bautismo nos hacen nosotros hijos de Dios en el bautismo se nos da el don del Espíritu Santo en el bautismo se nos da la gracia de ser sacerdotes profetas y reyes sacerdotes para poder alabar y bendecir al señor profetas para anunciar y denunciar las cosas que no son de Dios y lo que es de Dios y reinar que reinar es servir que seamos servidores en la construcción del reino de los cielos por eso son los regalos que nos vienen a nosotros por el bautismo y sobre todo este tan especial saber que recibimos el don de Dios el don del Espíritu Santo y que está dentro de cada uno de nosotros Dios no está lejos de nosotros y no está a la distancia de una oración y basta con que nosotros digamos ven Espíritu Santo ven Espíritu Divino ven Espíritu de Dios te necesito ven en mi auxilio Espíritu Santo ven y ayúdame abro mi corazón a la acción de tu Espíritu guíame y condúceme tú a la verdad total ven Espíritu Santo ven Padre de pobres ven Luz de los corazones ven Señor y Dador de dones ven Espíritu Santo a mi vida ven Espíritu Santo te necesito Espíritu Santo te necesito Espíritu Santo digámoselo una y otra vez y preparémonos para vivir el domingo el gran día de la celebración de Pentecostés que es la fiesta de nuestra iglesia y tú eres iglesia yo soy iglesia y somos la iglesia del Señor que el Señor nos bendiga adiós bien bien entonces no sea que tengamos haciendo con nuestros niños ni la confirmación ni la primera comunión ni el bautismo esperando que cuidado ¿sabe qué es lo que significa cuidado? cuidado es un cochino gordo se preocupó del cochino pero del niño no se ha preocupado de llevarlo precisamente a la pila bautismal para hacerlo hijo de Dios ya no como el cochinito que tiene en su casa no, no, no ni como el perrito ni el gatito sino para que no sea criatura sino que tenga la jerarquía de ser hijo de Dios queremos o no queremos en nosotros antes sin saludar a nuestra queridísima Aide Useche que ha estado de cumpleaños un abrazo muy especial para Aide Useche en su cumpleaños y bueno todos pendientes de donde vamos a ir a preparar la gran venida del Espíritu Santo que es una gran realidad 50 días después de la resurrección el Espíritu Santo viene y renueva a su iglesia así que abrámonos a la acción poderosa del Espíritu del Señor en cada una de nuestras vidas nos vamos entonces será hasta el próximo programa cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes un saludo muy especial a todos que el Señor nos bendiga hemos estado a la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén a esta hora los esposos Salí e Isidre Abraham en buena música nos vamos escuchando Radio Natividad 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 Radio Natividad